Para que me escape con todas las viejas Un aplauso para Oaxaca Este globo, no lo pongas con el fuego, se va a reventar Tu papá, estás de vacaciones, dile que te compren unas muñecas y él un par de calzones ¿Cómo te llamas mi amor? ¿Cómo? Isabel, Isabelita, Isabel Vaya usted, Isabel, lo que Isabel ha hecho en su vida Se ve vividita Que ya sabe hacer su cosita Te felicito, querida Isabel ¿Cómo te llamas mi amor? Aurora, tu marido le va a decir Aurora, te toca ahora La fauna y la clora La que enamora ¿Cómo te llamas mi amor? Sandra, Sandra, la que nada, sin escafandra Se viste de rosa Se viste de rosa porque te rora Ay, sale a hacer su cosa ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Cómo se llama? Fátima, Fátima, que rima Con Fátima, nada Fa, 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 re, 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 todo, do, 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 mi, mi, mi Ahorita vengo, voy a hacer pipí Un aplauso para todas las ustedes Ya me voy Les voy a recomendar A todas las parejas que están enamoradas Si estuvieron contentos con mis babosadas El hombre vaya a hacerle el amor a su mujer Como nunca se lo ha hecho Bien Ya me voy Me subo un rato, unos 10 minutos Y luego me voy con mis amigos prostitutos Cuando yo subo al escenario Me aplauden ya de ver Un aplauso para el lado izquierdo Me gusta que sean tan surdos De lado derecho A la derecha Pa su mecha ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos niños? Es lo único que saben hacer Aquí me trae la emisión